¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Muy bien, clase. Hoy vamos a aprender sobre las direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. ¡Ah! Vamos a hacer una búsqueda del tesoro. Y si siguen las indicaciones, encontrarán helado al final. ¡Ah! ¡Helado! ¡Ah! ¡Helado! ¡Helado! Mila y Morpho, ustedes harán una ruta especial. Si no, no sería justo contra los otros niños. ¡Oh! ¡Ruta especial! ¿Por qué yo no tengo una ruta especial? ¿Por qué tú no puedes transformarte en un avión, bobo? ¡Ah! ¡Ya sé dónde está este lugar! ¡Vamos, Morpho! ¡Sí! ¡Helado! ¡Morpho, mira! ¡Esa es la estatua en la tarjeta! ¡Sí! La tarjeta dice que está arriba de la estatua. ¡Ah! ¿Dónde crees que es arriba, Morpho? ¡No! ¡El otro arriba! ¡Buen trabajo, Morpho! ¡Es la siguiente pista! ¡Playa! ¡Playa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un avión! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Helado! ¡Muy bien, Morpho! ¡Morpho! ¡Cómo podemos ir abajo desde la playa! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Creo que quiere decir abajo en el agua! ¡Oh! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un submarino! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Mira! ¡Ahí está la próxima pista! ¡Tenemos que ir al zoológico! ¡Vamos, Morpho! La pista dice a la derecha de la roca de monos. ¿Dónde crees que es eso, Morpho? ¡Ja! ¡Oh, Morpho! Esa es la izquierda. Por aquí es a la derecha de la roca de los monos. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡La última nota! ¡Veamos qué dice! ¡Es un cupón por helado gratis! ¡Tenemos que ir a la heladería en la plaza! ¡Vamos, Morpho! ¡Lo logramos! ¡Helado! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Morpho, helado! ¡Ah! ¡Nuestro cupón! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un caballo! ¡Devuélvenos nuestro cupón, Morpho! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo tengo! ¡Aquí está nuestro cupón! ¡No! ¡Buen trabajo en llegar aquí! ¡Pero hay una última prueba para ver si aprendiste algo, Morpho! Y, Orpho, tú también puedes unirte a la prueba. ¡Muy bien, Orpho! ¡Tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abajo! ¡Eso no es correcto! Ahora, Morpho, ¡tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha! ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Morpho! ¡Aprendiste sobre las direcciones! ¡Orpho, querés! ¡Helado! ¡Orpho, Orpho, Orpho! Pues, Orpho, puedes hacer tu propia búsqueda del tesoro. Si sigues las direcciones, también conseguirás helado. ¡Ah! ¡Ah! Robo Policía tiene cuatro niveles. Apagado, poco estricto, estricto y muy estricto. Nunca deben seleccionar el nivel muy estricto. ¿Por qué no, profesor? No hay problema. Veamos qué puede hacer el Robo Policía. Ustedes parecen buenos niños. ¡Ah! Ahora veamos si puede combatir el crimen. Los bandidos están causando tantos problemas que me serviría algo de ayuda en mi trabajo de policía. ¡Morpho, transformate en un coche de policía! ¡Perfecto! Asegúrese de colocar una correa a su perro. ¡Oh! Disculpe, oficial. Tenga un buen día, señorita. Pues, muchas gracias. Tengan cuidado de no patear la pelota hacia las flores. No, en mi ciudad tienes una multa. ¿Qué? Pero... ¡Oh! 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 ¡Mi pelota! ¡Oh, no! Algo anda mal. Se debe haber cambiado el nivel de Robo Policía a muy estricto. ¡Miren! ¿Qué? Tienes una multa por caminar sobre el césped. Ni siquiera estaba caminando sobre el césped. ¿Ibas a hacerlo aquí? Tenemos que bajar el nivel. ¡Sí! ¡Ve tras él, Morphle! ¡Sí! 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 ¡Oh, no! ¡Allí está! ¡Intenta de nuevo, Morphle! ¡Morphle no ha alcanzado! ¡Inaceptable! ¡Esto tiene que terminar! ¡Pero cómo! ¡Tengo una idea! Necesitamos que Robo Policía venga hacia nosotros. ¡Transfórmate en un megáfono! ¡Estoy a punto de pisar el césped! ¡Detente! ¡Tienes una multa! ¡Ahora, Morphle! ¡Lo lograron, Mila y Morphle! ¡Oh, no! ¡Tal vez dos oficiales de Policía Freeze son demasiado! ¡Hora de decorar la casa con estos adornos de Halloween, Morphle! ¡Morphle! 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 ¡Esqueleto! ¿Puedes atar esta cuerda al techo, Morphle? ¡Oh, vaya! ¡He estado tan ocupado con mis inventos que olvidé por completo que ya casi es Halloween! ¡Es demasiado tarde para comprar adornos de Halloween! ¡No queda agotado, agotado, agotado! ¡Un momento! ¡Esto no se ve mal! ¡Sarcófago egipcio de murciélago real, aterrador y embrujado! ¡Con entrega inmediata! ¡Lo compro! ¡Pues eso es lo que yo llamo servicio rápido! ¡No! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Eso es! ¡Quédate quieto! ¡Profesor Rashid! ¿Necesita ayuda? ¿Mila? ¿Morphle? ¡Oh, eso sería estupendo! ¿Puedes atraparlo, Morphle? ¡Regresemos al laboratorio! ¡Listo! ¡De vuelta a tu sitio! ¡Hola! ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¡No puedo encontrar el interruptor! ¡Alcalde! ¿Cómo llegó aquí? ¡No lo sé! Lo último que recuerdo es un gran murciélago y una luz brillante. ¡Oh, vaya! Creo que el dios murciélago te transformó en murciélago. ¿Dios murciélago? Sí, pues compré un sarcófago real embrujado del dios murciélago en línea. Y, ah, estoy empezando a sospechar que realmente está embrujado. ¡Entonces tenemos que encontrar al dios murciélago de inmediato! ¡No! 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 Ninguno de estos murciélagos es el que buscamos. ¿Dónde estará? ¡Oh, no! ¡Marfo! ¿Tú atrapa al dios murciélago mientras yo atrapo al profesor? ¡No! ¡No! ¡No te olvides del rubí! ¿No cree que puede ser peligroso devolverle el rubí? Pues, hay un reembolso de 30 días, pero tiene que estar completo. ¡Oh, cuidado, Morphle! Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas. Tendrás que mantener la distancia por un tiempo. ¿No te enfermarás, papá? Solo las mascotas mágicas pueden tener esta gripe. Telesorro y yo nos quedaremos dentro para que otras mascotas mágicas no se engripen. ¡No, mujer! ¡No te preocupes! También nos podremos divertir adentro. ¿No es así, Telesorro? ¡Pia! Me pregunto cómo sucedió eso. Creo que Croma también tiene la gripe de mascotas mágicas. No te acerques demasiado, Morphle. ¡Hola, señor pintor! ¡Hola, Croma! Creo que tienes la gripe de mascotas mágicas, Croma. Así que eso era. Croma comenzó a estornudar después de que una gran burbuja estallara en frente de ella. Deberías quedarte adentro hasta que estés mejor. Así no se enferman otras mascotas mágicas. ¡Aún podemos divertirnos en casa! ¡Piensa en todo lo que podemos pintar! ¡Mila, mirad! ¡Una gran burbuja! ¡Veamos de dónde vino! ¡Guau! Constructor Lawrence, deberías llevar a Animi a casa. Tiene la gripe de mascotas mágicas. ¡Oh, no! Se debe haber enfermado por una de esas burbujas en el aire. Regresemos a casa. Así puedes recuperarte, Animi. ¡Las burbujas! ¡Las burbujas! Vamos a descubrir de dónde vienen esas burbujas. ¡Mira, Morphle! ¡Es Bubba! ¡Burbujas de Bubba! ¡Bubba! Debes regresar a casa y quedarte adentro. Creo que Bubba no quiere ir adentro. ¡Vamos tras él, Morphle! ¡Bubba! ¡Bubba! ¡Morphle, bien! ¡Morphle, no enfermo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chiu! ¡Chiu! ¡Oh, oh! ¿Te sientes lo suficiente bien como para correr tras Bubba? ¡Sí! ¡Chiu! 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 Si estás enfermo y te quedas afuera, eso hace que otras mascotas mágicas también se enfermen, incluyendo a Morphle! ¡Chiu! ¡Y aún podemos divertirnos mucho en casa! ¿No es así, Morphle? ¡Sí! ¡Wow! ¿Lo ves, Bubba? Jugar adentro también puede ser divertido. ¡Chiu! 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 ¡Morphle, dibujar T-Rex! ¡Ah! ¡Se ve genial, Morphle! ¡Pero le falta la cola! ¡T-Rex, tener cola! ¡Y yo no recuerdo cómo se ve un pterodáctilo! ¡Deberíamos viajar al pasado para estudiar a los dinosaurios! ¡Sí! Hermano Tiempo, ¿puedes enviarnos a la era de los dinosaurios? ¡Suscríbete! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Tomemos fotos de los dinosaurios! ¡Marfo! ¡Transfórmate en un fotógrafosaurio! ¡Fotó! ¡Mila! ¡Genial! ¡Mira, Marfo! ¡Pterodáctilos! ¡Mira! ¡Tiene un pico largo y grandes alas! ¿Y aspas de helicóptero? ¡Mira, Marfo! ¡Mira, Marfo! ¡Es un tiranosaurio! ¡Oh! ¡Un tiranosaurio es muy grande! ¡Y tiene grandes dientes! ¿Y patines? ¡Mira, Marfo! ¡Mira, Marfo! ¡Mira, Marfo! ¡Mira, Marfo! ¡Son argentinosauros! ¡Qué grandes! ¡Sí, Marfo! ¡Son muy, muy grandes! ¡Y tienen cuellos muy largos! ¡Mira, Marfo! ¡Mira, Marfo! ¡Mira, Marfo! ¡Estirará su cuello para alcanzar esa hoja! ¡Mira, Marfo! 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 ¡Mira, ¡Arful! ¡Arful! ¡Eras tú todo ese tiempo! El pterodáctilo con aspas de helicóptero, el tiranosaurio en patines... ¡No te preocupes! ¡Gracias a ti tenemos fotos geniales! ¿Quieres verlas? ¡Auch! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Deténganse, bandidos! ¡Más rápido, Yorn! ¡Más rápido! ¡Buen salto, Kenneth! ¡Aquí voy, Morpho! ¡Wiii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Debe ser mi día de suerte! ¡En lugar de cargar este pesado cajón, puedo empujarlo sobre el hielo y entregarlo en breve! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cajón suelto! ¡Hay que ayudarlo, Morpho! ¡Transfórmate en un trineo! ¡Rápido! ¡Suba aquí! ¡Gracias, Mila! ¡Pero por favor, salva el cajón! ¡Hay algo muy valioso dentro! ¡Descuide! ¡Nos encargaremos! ¡Por fin! ¡Los atrapé, bandidos! Y ahora los llevaré a... ¡Eso es lo que pasa cuando alguien se mete con los bandidos! ¡Recógelos, Morpho! ¿Van a alguna parte, bandidos? ¡Al parecer no! ¡Oficial de policía Freeze! ¡Sal de aquí dentro! ¡Me extrañaron, muchachos! ¡Para nada! ¡Gracias, Mila y Morpho! ¡Rápido, Morpho! ¡Hay que salvar ese cajón! ¡Cajón lento! ¡Tienes razón, Morpho! ¡Está frenando! ¡Oh, miren! ¡Debe ser mi pedido de suéteres! ¿Solo suéteres? ¡Creí que era algo valioso! ¡Son hechos a mano! ¡Y yo los diseñé! ¡Qué es tan gracioso! ¡Gracias por traernos, Mila y Morpho! ¡Ahora le puedo dar un tour de la ciudad al gigante de la montaña! ¡De nada, papá! ¡Diviértanse en el tour! ¡Vamos, Morpho! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Ponte esto! ¡Así nadie podrá saber que eres un gigante de la montaña! ¡Oh, gigante de la montaña! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡No te asustes! ¡Detente! ¡Regresa! ¿Eh? ¡Oh, no en mi ciudad! ¿Qué sucedió aquí? ¡Un hombre grande hizo esto! ¡Un hombre grande! ¡Con gafas y bigote! Hmm... ¡Eso suena como el papá de Mila! ¡Yo me encargo! ¡Espera! ¿Por qué estoy arrestado? ¡Arruinaste mi ciudad! ¡No sé cómo lo hiciste! ¡Pero lo hiciste! ¡Papá! ¿Qué sucedió? Mila y Morpho, busquen al gigante de la montaña. Creo que está asustado. ¡Y por favor, sáquenme de aquí! ¡Está bien! ¡Nos encargaremos! ¡Estoy segura de que si seguimos el rastro de los daños, encontraremos al gigante de la montaña! ¡Transfórmate en un coche de carreras, Morpho! El rastro termina aquí, así que debe estar por aquí cerca. ¡Ahí está, señor gigante de la montaña! ¿Estás bien? ¡Qué bueno! ¡Pero necesitamos que nos ayudes! ¡Papá está en prisión por todo el daño en la ciudad! ¿Quieres ayudarnos a limpiar y ordenar la ciudad? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Monstruo! ¡No, oficial Frizz! ¡Este es un amigo de papá, el gigante de la montaña! ¡Él es el que causó el desorden en la ciudad! ¡Lo lamenta mucho! ¡Pero ha dejado todo como estaba antes! ¡Pues, ah! ¡Está bien! ¡De todos modos, no podría ponerte en prisión! ¡Eres de la montaña! ¡Demasiado grande! ¡¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Y tú también puedes irte! ¡Gracias, oficial! ¡Muchas gracias por regresar y limpiar mi nombre, señor gigante de la montaña! ¡Fue muy valiente! ¡Soy una bruja aterradora! ¡Halloween es tan divertido! ¿Tú de qué te disfrazarás, Murphle? ¡Oh! ¡Oh! ¡Murphle, no saber! ¿Qué tal un... vampiro? ¡Oh, sí! ¡Se ve estupendo, Murphle! ¡Ahora podemos ir a pedir dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Ustedes sí que dan miedo! ¡Aquí tienen! ¡Que se diviertan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Mila y Murphle! ¡Soy un dinosaurio de verdad! ¡Murphle! ¡Vampiro! ¡Oh! ¿También te puedes transformar en murciélago? ¿M-Murciélago? ¡Sí! Los vampiros se pueden transformar en murciélagos. ¡Oh! ¿Así? ¡Oh! ¡Murphle! ¡Es un vampiro de verdad! ¡Adiós, Mila y Murphle! ¡Eres un murciélago terrorífico, Murphle! ¡Sí! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja! ¡Tengo dulces para ustedes dos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tú eres un vampiro de verdad! ¡Oh! Este es un premio para... ¡El vampiro más real de todos! ¡Y! ¡Murphle! ¡Vampiro más real! ¡Viii! ¡Vamppiro divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya tenemos tantas golosinas! ¡Regrésalo! 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 ¡No! ¡Somos piratas reales! ¡Y saquearemos el tesoro de todos esta noche! ¿Cuántos dulces tienen? Bien. Muchos. ¿Y jugo de manzana? Devuélvanle sus dulces. ¡Morphle el vampiro! ¡Quiere beber tú! ¡Es un vampiro! ¡Jugo de manzana! ¡Morphle el vampiro, tomar tu jugo de manzana! Gracias, Murphle el vampiro. Esta es la última casa. ¡Dulces y a truco! Espero que ustedes dos sean los últimos. Oí que hay un vampiro de verdad cerca y no quiero que entre a mi casa. ¡Morphle el vampiro quiere dulces! ¡El vampiro! ¡Morphle no tener dulces! ¡Los vampiros no soportan el ajo! ¡Veamos si esto te gusta! ¡Dulce! ¡Dulce no saber bien! ¡Te vencí, vampiro! ¡Este no es un vampiro de verdad! ¡Es Murphle! ¡A Murphle no gustar este dulce! ¡Ah! Eso tiene sentido. ¡Yummy! ¡Ahora fuera de mi propiedad! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Qué día caluroso! ¿Saben qué? ¡Iré a buscar algo fresco! Podríamos construir una piscina en el jardín. Eso nos mantendrá frescos. ¿Podemos hacer eso? ¡Claro! ¡Morphle, transfórmate en una excavadora! ¡Todo lo que necesitamos ahora es agua! ¡Y frotadores! ¡Y un trampolín! ¡Y limonada! Bueno, Murphle y yo traeremos el agua. ¿Pueden encargarse del resto? ¡Claro que sí! ¡Transfórmate en un camión volquete, Murphle! ¡Ahora, extrae algo de agua, Murphle! ¡Regresemos con los demás! ¡Morphle! ¡Hola, Milla! ¡Morphle! ¡Esperen! ¡Hola, granjero Bob! ¿Está todo bien? Bueno, el clima ha sido bueno, pero mis sandías necesitan agua o se secarán. ¡Oh! ¡Podemos ayudar con eso! ¡Raguemos las sandías, Murphle! ¡Muchas gracias! ¡Llévense una sandía! ¡Oh, gracias! ¡Vamos, Murphle! ¡Busquemos más agua! ¡Oh, Mila y Murphle! ¡Qué bueno que están aquí! ¡El estanque del parque se secó! ¡Y ahora los patos no tienen dónde nadar! ¡Oh, no! ¡Démosles nuestra agua, Murphle! ¡Eso fue genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Y como agradecimiento! ¡Llévense algo de mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Wow! ¡Esto se ve estupendo! ¡De acuerdo, Murphle! ¡Llenemos la piscina! ¡Aquí voy! ¡Hola a todos! ¡Ya regresé! ¡Y traje helados! ¡Wow! ¡Es estupendo! ¡Murphle salpicar! ¡Señor espejo, ¿puede mostrarnos qué sucede en el mundo de los espejos? ¡Pues claro que sí, Mila! ¡Murphle! ¡Amar mundo de espejos! ¡Murphle! ¡Guajajajajaja! ¡No! ¡No! ¿Orphle? ¡No, no, no, Murphle! ¡Ponlo dentro otra vez! ¡Ese es Orphle! En el mundo de los espejos, todo es lo opuesto a como es en nuestro mundo. Y como Murphle es muy amigable. Me temo que Orphle solo querrá hacer solamente cosas malas. ¡Bien pensado! No podemos permitir que Orphle cause problemas por toda la ciudad. ¡Vamos, Murphle! ¡Juguemos con Chroma por un rato! ¡Hola, Murphle! ¿Cómo estás hoy? ¡Oh! ¿Oficial de policía bueno? ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Murphle! ¡No puedes dejarme aquí! Parece que alguien te está buscando, Murphle. Ahí estás, Murphle. Ahora bájame de aquí. Gracias, pero no me gustan este tipo de travesuras. ¿Travesuras? Tú fuiste quien me puso en el techo en primer lugar. Pero Murphle estuvo adentro con nosotros todo el tiempo. No, me puso en el techo y se estaba riendo. Así. ¡Muajajaja! ¡Oh, no! ¡Debe ser Orphle! Señor Espejo, muéstranos el mundo de los espejos, por favor. ¡Oh, no! ¡Orphle se ha escapado! ¡Oh, vaya! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¿Qué haces, Murphle? ¿Estás construyendo algo? Oye, ¿qué estás haciendo? Esto no es divertido, Murphle Ahí estás Esta broma ya ha durado demasiado Por favor, pon todo en su lugar, Murphle Pero, pero, Murphle, no hacerlo Ya debemos estar cerca Transformate en un coche de carreras ¿Qué hay de mi coche? Murphle, ayúdanos a bajar Pero, si ese es Murphle, ¿quién es él? ¡Murphle! ¿Quién está ganando? ¿Y quién es el verdadero Murphle? Debemos asegurarnos de que Orphle ya no se puede hacer pasar por Murphle Croma, pinta a Orphle de verde ¿Orphle verde? Aguarda, Murphle Primero ayudemos a bajar a Troy y April Espero que ya no volvamos a ver a Orphle ¡Gracias, Murphle! ¡Qué bueno que siempre estés dispuesto a ayudar a todos! ¡Gracias, Murphle! ¡Gracias! ¡Ayudar también! Por favor, baja, señor huellitas ¡Oh, Murphle! ¿Podrías ayudarme? El señor huellitas está atrapado en el árbol Y extraño tenerlo en mis brazos ¿Puedes ayudarnos a que estemos juntos? ¡Pero no de esta manera! Si no hubieran robado mi coche de policía, ya estarían en prisión. No nos importa. ¡Sí! Morphle, qué bueno que estás aquí. ¿Me puedes ayudar a llevar a estos bandidos a la estación de policía? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Morphle! ¡Espérame! ¡Vendidas a la estación de policía! ¡Adiós! ¿No nos metió en prisión, Stein? ¡Sí! ¡Huyamos! ¡Oh! ¡Hola, Morphle! ¿Me ayudarías a levantar estas cajas? ¡Son muy pesadas! ¡Oh! ¡No, Morphle! ¡No las subas hasta el techo! ¡Ahí estás, Morphle! ¿Qué sucedió? Tu amigo rojo me subió al árbol y se fue. ¡Eso no puede ser cierto! ¡Morphle, no hacerlo! ¡Yo sé lo que vi! Morphle, ¿dónde dejaste a los bandidos? ¡No hemos visto a los bandidos! ¡Te vi llevándolos a la estación, Morphle! ¡Atraparemos a los bandidos de nuevo! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Oh, no! Ya fue suficiente de esta broma, Morphle. Por favor, baja esas cajas de nuevo. Morphle estuvo todo el día conmigo, papá. ¿En serio? Pero se veía como Morphle. Y era rojo como Morphle. Excepto por esas manchas verdes, claro. ¿Manchas verdes? ¡Claro! ¡Es Orphle! ¡Hay que detenerlo, Morphle! ¡Hola, Morphle! ¿Me ayudas a hacer algo de lugar aquí? ¡Mira, Morphle! ¡Orphle se pintó de color rojo! ¡Oh, no! ¡Vamos a limpiarlo, Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Oh, cuidado, Morphle! ¡Ese no es Morphle! ¡Es Orphle! ¡Ya! ¡No podrás engañar a nadie otra vez, Orphle! ¡Gracias, Morphle, de verdad! ¡Ahí! ¡Ijiji! ¡Ah! ¡Orphle! ¡Regresar! ¡Hola, señor heladero! ¡Dos helados, por favor! ¡Por supuesto, Mila! ¿Qué sabor quieres? ¡Pues, ¿cuál es el mejor sabor? ¡El mejor sabor! ¡Me temo que no lo tengo! ¡Es que quien hacía el mejor sabor era mi abuelo! ¡El viajaba por todo el mundo para buscar un ingrediente muy especial! ¡Una flor tan dulce que haría que el helado tuviera un sabor como nunca habías probado antes! ¡Podríamos conseguir esa flor! ¡Podríamos conseguir esa flor! ¿Dónde podemos encontrarla? ¡Esa es la parte difícil! ¡Cada año crees en un lugar diferente! ¡Pero mi abuelo dejó estas notas! ¡Quizás ayuden en su búsqueda! ¡Parece que es hora de viajar, Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Estas notas apuntan a la jungla, Morphle! ¡Vayamos allí! ¡Muy bien! ¡Usemos nuestra nariz, Morphle! ¡Transfórmate en un perro de búsqueda! ¡Oh, Mila! ¡Genial! ¡Echemos un vistazo! ¡Oh! ¡Son solo vallas! ¡Oh! ¡Hay que tener más cuidado, Morphle! ¡Parece que llevan algún tipo de azúcar! ¡Sigamos buscando! ¡No estoy segura de que la flor esté en la jungla, Morphle! ¡Yo también lo huelo, Morphle! ¡Huele maravilloso! ¡Volvamos con el señor heladero! ¡Ya falta muy poco! ¡Sí! ¡Helado! ¡Aquí tienen el mejor sabor! ¡Guau! ¡Es muy delicioso! ¡Guau! ¡Helado! ¡Más! ¡Más! ¡Lo siento, Morphle! ¡Pero ese era todo el helado que pude hacer! ¡Guau! ¡Pero puedes limpiar la cuchara! ¡Sí! ¡Creo que eso fue un terremoto, Morphle! ¡Oh, no! ¡Espero que todo esté bien! ¡Oh, mira! ¡Echemos un vistazo! ¡Me pregunto a dónde lleva! ¡Vamos a explorarlo! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión monstruo! ¡Está bastante oscuro aquí abajo! ¡Morphle! ¡Agrega un gran faro en el techo! ¡Muy bien! ¡Revisemos la cueva! ¡Vayamos a la izquierda! ¡Hola! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Hola, Mila y Morphle! Oigan, ¿saben quién hizo este agujero? ¡No! ¡También estamos intentando averiguarlo! ¡Qué bueno! ¡Porque también se llevaron mis materiales de construcción! ¡Estaremos pendientes de eso! ¡Vamos, Morphle! ¡Oh! ¡Mila! ¡Alguien creó este agujero y se llevó el alimento de mascotas mágicas! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Encontremos a esa persona rápido, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Es el terratiburón! ¡No temas, terratiburón! ¡No estamos enojados! ¡Sólo te llevaste esas cosas para construir una casa para tu familia! ¡Qué adorable! ¡Morphle! ¡Ayudémoslos a construir un gran hogar! ¡Transfórmate en una grúa! ¿Necesitan algo de ayuda extra? ¡Disfruten de su nuevo hogar! Pero la próxima vez, solo pregunten si necesitan ayuda. Y ahora, creo que hay algunos agujeros que reparar. Creo que quiere ayudarnos. ¡Genial! Así terminaremos muy rápido. Ok. Este es el último agujero. Gracias por tu ayuda. Y buena suerte con tu nuevo hogar. ¡Adiós! ¡Adiós! El zoológico es muy divertido, pero necesito descansar un poco. ¿Por qué no juegan con la pelota mientras tanto? ¡Ya estoy descansado! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Está bien, papá! ¿Qué hacen corriendo por el zoológico? ¡Animales! ¡Regresen! ¡La ciudad no es segura! ¿Qué sucede, Guardián Kenneth? Cuatro animales se fueron corriendo hacia la ciudad, jugando con una pelota. ¡Ups! No se preocupe. Nos aseguraremos de que regresen. ¡Marvel! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sabía que había un desfile! ¡Paren, animales! ¡Animales, no parar! ¡Creen que es un juego! ¡Pero estoy segura de que se detendrán si les quitamos la pelota! ¡Marvel! ¡Quitar pelota! ¡Casi! ¡Oh! ¡Qué sucede! ¡Lo siento, señor Vanderbuss! ¡Mila y Morpho! ¡Debí haberlo sabido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Morpho, es tener pelota! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Morpho! No pueden seguir jugando, animales. No se puede jugar en todas partes. Pero pueden jugar con la pelota en un lugar seguro. ¡Oh! ¡Ahí están! ¿Frenaron a los animales? No pudimos hacer que dejaran de jugar con la pelota. Pero sí los mantuvimos a salvo. ¡Ja, ja, ja! ¡Estupendo! ¡Gracias, Mila y Morpho! ¡Ja, ja, ja! ¡Yoohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Monos! ¡Monos! ¡Hola, guardián del zoológico Kenneth! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Los monos no están! Siempre se meten en problemas y estoy muy preocupado por ellos. Hmm... ¿Podemos encontrarlos? ¡Sí! ¿En serio? ¡Genial! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Bien! ¿Dónde estarán esos monos? ¡Morpho no sabe! ¡Ah! ¿Un mono? Creo que encontramos al primer mono. ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿dónde está? ¡Está ahí arriba, en el techo! ¡Graf cambió la gravedad del mono! ¡Sí! ¡Y ahora se quiere quedar en el techo! ¡Morpho puede alcanzarlo! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Genial! ¿Sabes a dónde pueden haber ido los otros monos? ¿Estás seguro de que un mono está en el mar? ¡Oh, mono! ¡Oh, no! ¡Un tiburón! ¡Morpho, le ayuden! ¡Tenemos que ahuyentar al tiburón! ¡Y yo tengo una idea! ¡No te preocupes, monito! ¡Solo nos falta encontrar al tercer mono! ¡Mono! ¡Mono! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, monstruo de las nubes y mono! ¡Oh, hola! ¡Hice un nuevo amigo! ¡Eso es genial! ¡Pero tenemos que regresar al mono y a sus amigos al zoológico! ¡Oh, está bien! ¡Pero puedes jugar con los tres en el zoológico! ¿En serio? ¡Oh! 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 ¡Regresamos! ¡Y trajimos un amigo! ¡Genial! ¡Ahí están! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un superhéroe! ¡Oh! ¡Gracias, Morphle! ¡El superhéroe! ¡Gijí! ¡Guau! ¡Orphle también superhéroe! ¡Orphle! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Orphle! ¡Orphle también superhéroe! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No! ¡No, en misión! Llevemos al tigre de vuelta al zoológico. ¡Ok! ¡Tadá! ¡Oh, no! ¡Rápido, Morphle! ¡Hay que sacar al tigre de ahí! ¡Piu! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Un meteorito! ¡Hazlo en frenar, meteorito! ¡Murphle! ¡Murphle! ¡Ahora el meteorito se dirige a la ciudad! ¡Ahora! ¡Detén el meteorito, Marphle! ¡Bien hecho, Morphle! Detuviste el meteorito. Eres un verdadero superhéroe, Morphle. ¡Suéltanos! Los necesitamos para nuestra trampa para atrapar a Morphle. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Orphle, superhéroe, ¡ayudar! ¡Orphle, detente! ¡Es una trampa! ¡Orphle, ¡ayudar! ¿Te atrapamos, Morphle? ¡Espera! ¡Ese no es Morphle! ¡Es Orphle! ¿Este es Morphle? ¡Orphle, ¿puedes traer al oficial Freeze para que arreste a los bandidos? ¿Qué estás? ¡Los bandidos! ¡Ja! ¡Gracias, Orphle! ¡Gracias por salvarnos, Orphle! ¡Eres un verdadero superhéroe! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Morphle! ¡Hay dinosaurios en todas partes! ¡Guau! ¡Ah, Mila y Morphle! ¿Qué les parece el nuevo parque de dinosaurios? ¿Parque de dinosaurios? ¡Sí! El profesor Rashid y yo hemos traído a estos dinosaurios al presente. Porque a todos les gustan los dinosaurios. ¿No es así, pequeñín? ¡Así es! ¿No es peligroso? ¡Para nada! ¡Son inofensivos! ¡No comen personas! ¡Pues eso es bueno! ¡Pero este T-Rex, por otro lado! ¡Esto no parece muy seguro! ¡No te preocupes! ¡Esta es la jaula más fuerte del mundo! ¡Pero no toques esta palanca! ¡Controla la puerta! ¿Lo ves? ¡Ah! ¡La palanca está atascada! ¡Corran todos! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Piu! ¡De vuelta al pasado! ¡Mila! Dos de los dinosaurios se escaparon a la ciudad. Si los traen aquí, también podré enviarlos de vuelta al pasado. ¡Muy bien! ¡Vamos, Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Por favor, detente! ¡Esto no es un árbol! ¡Ah! ¡Debe tener hambre! ¡Creo que podemos atraerlo con algo para comer! ¡Transfórmate en un robot! ¡Muy bien! ¡Levanta ese árbol, Morphle! ¡Fiu! ¡Sólo queda uno más! ¡Ah! ¡Algo sucede afuera del parque! ¡A un lado, amigo! ¡Oh-oh! ¡Es fuerte! ¡Pero no tan fuerte como tú, Morphle! ¡Transfórmate en una topadora! ¡Oye! ¡Ahora recógelo, Morphle! ¡Ahora recógelo, Morphle! ¡Sin ustedes, sí que hubiéramos estado en aprietos! ¡Excelente trabajo! ¡Pero qué haremos con el parque! ¡Se ve algo aburrido sin dinosaurios! ¡Pues, ¿qué tal si organiza un picnic? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Un picnic! ¡Con dinosaurios! ¡Ay! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Este año tampoco recibimos regalos! ¡Ah! ¡No! ¡Hola! ¡Mi regalo de Navidad fue un nuevo robot! ¡Así que ya no necesito este! ¡La Navidad es genial! ¡Un robot! ¡Y sé exactamente qué hacer con él! ¡Funciona! ¡Papá Noel Robot! ¡Queremos que nos traigas todos los regalos que encuentres! ¡Sí! ¡Les traeré todos los regalos! ¡Ya! ¡No pueden alcanzarme! ¡Te atraparemos! ¡Papá Noel! ¡Me llevaré sus regalos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Devuélvelos! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Papá Noel! ¡Me llevaré sus regalos! ¡Ah! 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 ¿Por qué haría algo así, Papá Noel? ¡Sigámoslo! ¡Transfórmate en un reno! ¡Deténganlo, Mila y Morphle! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Mi regalo! ¡Oh! ¡Papá Noel! ¿El basurero? Creo que ya sé lo que sucede Ha vuelto, Stein Mira, Jorn, recibimos regalos de Navidad Sí, Stein ¿Esos regalos no son suyos, bandidos? Son Mila y Morpho Oh, no, corre, Jorn ¡Hora de regresar todos los regalos! ¡Sí! Sí, gracias, Morpho Hola, Mila y Morpho Hola, Oficial Freeze Le trajimos un regalo más Oh, no ¡Qué gran regalo! Gracias, Mila y Morpho Hola a todos Hoy echaremos un vistazo a diferentes emociones Morpho, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste muy feliz? ¡Helado! ¡Sí! Te sentiste muy feliz cuando tomaste ese helado ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste asustado? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Somos los bandidos de helados ¡Robamos todo el helado! ¡Sí! ¡Bandidos, dar miedo! ¡Sí! ¿Te sentiste asustado cuando los bandidos quisieron robar tu helado? Y luego, tu helado se cayó al suelo Te debes haber sentido muy triste por eso Morpho, triste La siguiente emoción es el enojo ¡Morpho, muy enojado! ¡Sí! Te enojaste porque los bandidos arruinaron tu helado ¡Sí! Oigan, Mila y Morpho Hay una emoción que no mencionaron ¡Sorpresa! ¡Helado! ¡Es Halloween! ¡Halloween! Estoy disfrazada de vampiro ¿Sabes de qué te disfrazarás, Morpho? ¡Morpho! ¡Ah! ¡Eres casi transparente! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿no te dan miedo los fantasmas? ¡Oh, sí! Morpho les tiene miedo a los fantasmas Vamos a mostrarle nuestros disfraces a las otras mascotas mágicas ¡Sí! ¡Atmo! Atmo, detente. Es solo Morphle. ¿Está todo bien? ¡Es un fantasma! ¡Regresen! ¡Es Morphle! Los fantasmas no existen. ¡Oh, no! No te preocupes, Morphle. Los encontraremos. Y les diremos que no eres un fantasma de verdad. ¡Sí! ¡Boo! Los fantasmas ni siquiera existen. Deje de molestar a Morphle, señor Vanderbuss. Miedo a los fantasmas. ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh, no! ¡La ciudad está embrujada! ¿Embrujada? Sí. Escucha. ¡No! ¡No sigan! ¡No vengan aquí! ¡Pas de mira! ¡Esa no fui yo! ¡Hasta los árboles están embrujados! ¡No vengan aquí! ¿Fantasma? No temas, Morphle. No es un fantasma de verdad. ¿No de verdad? No. Te lo mostraré. ¡No vengan aquí! ¡No vengan aquí! ¡No! ¡No sigan! ¡Allí! ¡Mira, Marfle! ¡No vengas aquí, pero fantasma! ¡Mascotas Mágicas! ¡Sí! Hola, Mascotas Mágicas. ¿Qué hacen? Tratamos de mantener al fantasma lejos. ¡Ese no es un fantasma de verdad! ¡Es Marfle! ¡Tarán! ¿Nos asustaste, Marfle? Pero ustedes tres asustaron a toda la ciudad con sus poderes. Sonaban como un fantasma de verdad. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Marfle? Los fantasmas no existen. ¡Yo soy un fantasma de verdad! ¿Qué sucede? ¡Ey, Mila! ¡Mírame! ¡No puedo verte, papá! ¡Mira hacia arriba! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Alfala, hacer lo mismo! ¿Qué? ¡Orfón! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, papá! ¡Suéltame, Orfón! ¡Orfón, también! ¡Ja, ja, ja! ¿No es genial? ¡No, no lo es! ¡Uf! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¿Qué? ¡Sería divertido! ¡Muy bien! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña gana! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Detente! ¡Guau! ¡Son tan rápidos! ¡Corren hacia la cima de la montaña! ¡Tengo un premio para eso! ¡Vamos! ¡Vamos primeros! ¡Oh, qué inteligente! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que conozco un atajo. ¡Por allí, Morphle! ¡Uh! ¡Los perdimos, Orfón! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Haz algo, Orfón! ¡Ah! ¡Eso fue genial! ¡Allí está la montaña! ¡Y, y, y, Morphle! ¡Muy cansado! ¡Orfón, también cansado! Ganaré esta carrera por ti, Morphle. ¡No, no lo harás! ¿Quién ganó? Creo que es un empate. ¿Un empate? ¡Oh, oh! No te preocupes, Mila. Un buen premiador siempre lleva dos premios. ¡Eso fue estupendo, Morphle! ¡Sí! Supongo que fue divertido. ¿Estás siendo muy meticuloso, Oficial Freeze? Debo serlo. Hoy vendrán dos inspectores de policía para ver si hago un buen trabajo como oficial. Todo debe ser perfecto. Entonces no lo molestaremos más. ¡Buena suerte! ¡Adiós! ¡Gracias, niños! ¿Por qué no está usando su sombrero de limpieza oficial? ¡Sin sombrero de limpieza! ¿Sombrero de limpieza? ¡P-p-p-perdón! Deben ser los inspectores. ¡Bienvenidos! Un buen oficial de policía conoce todas las leyes. Sí, creo que las conozco, señor. Ya lo veremos. ¡Oh, una luz roja! ¿Por qué no estás cantando? ¿Cantando? Un oficial en un semáforo en rojo debe cantar. ¡Mírenme! ¡El feliz policía! ¡Demasiado tarde! Otra ley que no conocía. ¡No se come en el trabajo! ¡No se come en el trabajo! ¡Tantas faltas! ¡Me temo que tendremos que llevarlo a la cárcel! ¿Por qué lo están arrestando? ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Qué le ha sucedido? Pues resulta que no sé ni la mitad de las leyes. No sirvo como oficial de policía. ¡No puede ser cierto! ¡Tenemos que llegar al fondo de esto, Morphle! ¡Aquí no se permiten sombreros! ¡Transfórmate en un arbusto! ¡No se permiten picnics con mantas! ¡O cerca de un árbol! ¡O con una cesta! ¡Con el oficial en prisión, podemos hacer lo que queramos, Jorn! ¡Así es, Tyne! ¡Bandidos! ¡Así que inventaron todas esas leyes extrañas! ¡También podemos jugar a ese juego! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuando una persona choca con los inspectores de policía, los inspectores deberían seguir caminando! ¡Ah, está bien! ¡Vamos, Jorn! Tienen que dejar su botín robado en la puerta de la estación de policía y entrar. ¡Ahora tienen que quitarse los bigotes falsos y gritar, ¡Somos los bandidos! ¡Espera! ¡Esto no tiene sentido! ¡Para mí, sí! ¡Están bajo arresto! ¡Guau! ¡Yee! ¡Ja ja ja! ¡Guau! ¡Morffle! 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 ¡Es Pascuas! ¡Vamos a buscar huevos! ¡Sí! ¡Huevos en ningún lugar! ¡Por allí, Morphle! ¡No te acerques más, Mila! ¡Es un huevo de cocodrilo! ¡Vaya! ¡Lo siento, Morphle! ¡No sé dónde más buscar huevos! ¡Ah, Kenneth! ¡Justo a quien necesitaba! ¡He arrestado a un conejo por tirar basura! ¡Estaba dejando huevos por toda la ciudad! ¡Pero no sé qué darle de comer! ¡Pues algunas zanahorias servirán! ¡Vamos a echar un vistazo, Morphle! ¡Es el conejo de Pascuas! ¡Oficial Freeze! ¡Ha arrestado al conejo de Pascuas! ¡Debe dejarlo libre! ¡No puedo hacer eso, Mila! ¡Este conejito no hace más que ensuciar! ¡Estaba dejando su basura por toda la ciudad! ¡Y eso es un delito! ¡Pero... ¡Oye! ¡Conejo de Armochila! ¿Quieres que escondamos estos huevos de Pascua por ti? ¿Porque tú no puedes hacerlo? ¡Cuenta con nosotros! ¡Transfórmate en un helicóptero, Morphle! ¡Cuenta con nosotros! ¡Conejo de Armochila! ¡Conejo de Armochila! ¡Pasta con nosotros! ¡Cuenta con nosotros! ¿Qué? ¿Más huevos? ¡Alto ahí, Mila! Estoy muy decepcionado de ustedes dos. Están arrojando basura por todas partes y saben que eso es un delito. Pero no estamos arrojando basura. Son huevos de Pascua. No quedarán tirados porque los recogerán niños por toda la ciudad. ¡Ábrelo! Pues, de hecho, no está nada mal. ¿Puedo abrir otro? Solo si primero lo encuentras. Siento haberte arrestado, Conejo de Pascua. No sabía que estabas repartiendo huevos mágicos para todos. ¡Guau! ¡Chocolate! Dicen que un monstruo se oculta en este bosque. Primero oyes un gruñido. Luego, ves muchas sombras espeluznantes. Y luego, el monstruo viene a... ¡Atraparte! ¡Oh, April! ¡Eres tan buena contando historias de miedo! Esa historia no puede ser verdad. Los monstruos no existen. Que sí. Es verdad. Sara fue quien me lo contó. ¿Y cómo podría saber, Sara? ¡Ah! ¡Hagamos silencio! ¿Oyeron eso? ¡Es el monstruo! ¡Claro que no! Debe ser el viento o... algo. ¡Ah! Si estás tan seguro, ¿por qué no vas a fijarte? Bueno, no tengo miedo. Los sonidos venían de esta dirección, ¿verdad? ¡Allí! ¡En los arbustos! ¿No vas a fijarte? Eh... está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese no es un monstruo! ¡Es un conejo! ¡Piu! ¡Ya lo sabía! Solo quería asustarlas a ustedes. ¡Claro! Pero aún no sabemos de dónde venía ese sonido tenebroso. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vieron esa sombra? Podría haber sido otro conejo, ¿verdad? No creo que existan conejos tan grandes. ¿De nuevo? ¿Por qué yo? Dijiste que era solo el viento, ¿no? Demuéstralo. La sombra fue por allá. ¿Tú puedes, Troy? Bueno, está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues, yo no veo a ningún monstruo. Yo tampoco. Pero todavía no sabemos de dónde provino ese sonido tenebroso. Solo admite que los monstruos no son reales. ¡Ah! ¡Troy! ¡Se crece en ti! Les digo que los monstruos no exigen... ¡Monstruo! ¡Es real! ¡Corran! ¡Arful! ¡Tú no eres Ar... ¡Espera! ¿Quieres decir que Arful es el monstruo? ¿Entonces no hay un monstruo de verdad? ¡Ay, ese Arful! ¡Eso fue cruel! ¡Mmm! Veamos si a él le gusta que lo asusten. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Raw! 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 ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Leadamos un cuento de hadas, Murphle! ¡Sí! ¡Cuento! ¡Muy bien! Había una vez que Mila y Morphle caminaban por un bosque Y dentro de ese bosque vieron una casa hecha de dulces ¡Guau! Tenían mucha hambre y se querían comer la casa ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Mila gigante! Pero no quiero ser tan grande Busquemos una cura para hacerme pequeña de nuevo ¡Sí! ¡Rar! ¡Ah! ¡Un dragón! Hola, Mila y Morphle ¿Qué hacen? Me convertí en una gigante Y ahora buscamos una cura para hacerme pequeña de nuevo ¡Eso es genial! ¿Troy el dragón los ayudará? El dragón los ayuda Este cuento no tiene sentido ¿Saben? Oí que curan cualquier cosa en aquel castillo ¡Estupendo! ¡Vayamos allá! ¡Oh, no lo harán! ¡Soy una pirata! ¡Arrr! ¡Y hay una recompensa por los gigantes! ¡Oh, no! Yo te protegeré, Mila gigante ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morphle, ayudar! ¡Morphle, robot! ¡Oh, no! ¡Mi cañón! ¡Debo huir! ¡Oh, no lo harás! Te detuvimos, April, la pirata ¡Oh, no! ¿Qué? Eso fue demasiado fácil. Lo que tu cuento necesita es un hechicero malvado. Para que Mila se haga pequeña de nuevo, deben derrotarme. ¡Oh, no! ¡Es el hechicero malvado! ¡Jamás me derrotarán! ¡Ya lo veremos! ¡Haré que regrese a ti! ¡Eso duele! ¡Yo lo detendré! ¡No puedes volar si tu globo pierde aire! ¡Oh, wow! ¡Márfal robot! ¡A trapar hechicero! ¡Crearé un portal para que no te puedas acercar! ¡Oh, no! ¿Cómo detendremos al hechicero? Ah, ¿alguien quiere una galleta? ¡Galletas! Ah, muchas gracias. ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡El hechicero no puede decir lo que hace para detenernos con la boca llena. ¿Qué? Mila la gigante atrapa al hechicero malvado para que no se pueda escapar. ¡Lo lanzaré con mi cañón! ¡Sí! ¡Y ya usaré mi fuego! ¡Márfal! ¡Rayo de energía! ¡Wow! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya no soy una gigante! ¡Yupi! ¡Sí! Ok, ¿qué cuento leemos ahora? ¡Oh, no! ¿No es maravilloso entregar todos estos regalos? ¡Oh, no! Creo que me voy a enfermar. ¡Achum! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Achum! ¡Oh, no! ¡Ah, Murphle! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Gran trabajo! ¡Achum! ¡Achum! ¡Ahora transfórmate en un helicóptero! ¡Achum! ¡Achum! ¡Gracias, Mila y Murphle! ¡Papá Noel! ¿Qué pasó, Papá Noel? Mi magia navideña hace cosas raras cuando estornudo. ¡Achú! Y creo que me voy a enfermar. Solo necesito entregar un par de regalos más. ¿Me ayudarían? ¡Sí, por supuesto! ¡Marvel, transfórmate en un trineo! ¡Genial! ¡Vamos! Este regalo va en esa chimenea. Y este va en aquella. ¡Achú! ¡Oh, no! Gracias, Morphle. ¡Sí! ¡Achú! 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 ¡Y terminamos! ¡Yupi! Morpho y Mila, muchas gracias por toda su ayuda. ¡Sí! ¡De nada! ¿Esta noche puedes dormir aquí para sentirte mejor, Papá Noel? ¡Sí! Gracias, Mila y Morpho. Son muy amables. ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Feliz Navidad! Espero que no hayan pensado que me olvidé de ustedes. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Edi! ¡Ja, ja, ja! ¡Bii! ¡Edi! ¡Ja, ja, ja! Tenías razón, Troy. Esto sí es divertido. Tengo que admitir que es lindo tener un descanso del trabajo y divertirse en la playa. Quiero toda la playa solo para nosotros. ¡Sí! Así seremos los bandidos playeros. ¿Tienes tu disfraz? ¡Vamos! ¡Helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo delicioso helado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Helado! ¿Me puedes dar uno a mí también? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Ja, ja, ja! Quizás no deberíamos pedir helado, Morphle. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, vaya! ¡Hay que alejarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y tampoco se permiten castillos de arena en Playa Bandida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora solo hay que ahuyentar a los niños que quedan. ¡Ah, es un tiburón! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un tiburón también! ¡Ah, es un tiburón de verdad! ¡Ah, es el bandido Stein! ¿Qué sucede, Stein? ¡Oh! ¡Oh! ¡Los atrapamos, bandidos! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Han visto a los bandidos? ¡Je, je, je! ¿Estos bandidos? ¡Ya los atraparon! ¡Genial! Ahora esta playa es la Playa Bandida. ¡Porque tiene una prisión para bandidos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira eso, John! Todos están tan felices en Nochebuena. ¡Ah! Este año probablemente recibamos carbón de nuevo. Espera un momento. Espera un momento. En Navidad siempre recibimos carbón porque siempre nos portamos mal. Así que... ¿Así que...? Así que... ¡Portémonos bien! ¡Sólo por hoy! De esa manera, Papá Noel tendrá que darnos regalos, ¿no? ¡Ah! ¿Quieres decir que si somos buenos este año, recibiremos regalos? ¡Sí, John! ¡Sí! ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! Morphle, ¡transfórmate en un dinosaurio! ¡Muy bien! ¡Vamos a ahuyentarlos! ¡Ah! ¡Mila y Morphle, no me asusten así! Gracias por ayudarme a cruzar la calle, bandidos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Mila y Morphle, no intenten asustar a las personas! Eh... ¿Bandidos? ¿Qué están haciendo? Esta Navidad, somos los bandidos buenos. Porque Papá Noel solo le da buenos regalos a las buenas personas. En lugar de solo carbón. ¡Qué gran idea! ¡Los ayudaremos! ¡Oh, oh, oh! Pues, este sí que es un milagro de Navidad. Muchas gracias por ayudarnos con los árboles de Navidad, bandidos. Pues, debo seguir con los preparativos. Gracias de nuevo, bandidos. No, gracias a usted, señor alcalde. ¡El árbol se ve estupendo! Hicieron un gran trabajo, bandidos. Gracias. ¿Podemos ayudarte con algo? Pues, ¿me podrían ayudar a entregar estos bastones de caramelo? ¿Podemos hacerlo? ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Y estos para nosotros. ¡Oh, oh, oh! ¡Delicioso, Stein! ¡Escuché que Papá Noel está en el gran árbol de Navidad entregando regalos! ¡Oh, vamos, Stein! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Feliz Navidad, Sara! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Ahora somos los bandidos buenos! Sí, ¿tienes regalos para nosotros? ¡Claro! Aquí tienen, bandidos. ¡Debe ser un error! ¡Esta Navidad fuimos bandidos buenos! ¿Están seguros? Las personas buenas no roban. ¡Oh, no! ¡Oh, vamos! ¡Nos esforzamos mucho! ¡De verdad queríamos tener buenos regalos este año! ¡Sí, no más carbón! ¡Por favor, haremos lo que sea! ¿Lo que sea? ¡Muy bien! Si devuelven todo lo que robaron, Morphle y yo les daremos un regalo. ¿En serio? ¡Está bien! Bueno, bandidos, como al final regresaron todo, les regalaremos nuestros bastones de caramelo. ¡Oh! Esta es la primera vez que recibimos buenos regalos en Navidad. ¿No es genial? Pues, es mejor que el carbón. ¡Feliz Navidad, Jorn! ¡Feliz Navidad, Stein! ¡Sí! Este es Barry. Recibió una invitación de su sobrino Frank, que vive en la selva, y él quiere visitarlo. Pero no puedo dejar el zoológico sin supervisión. ¿Ustedes podrían llevar a Barry a la selva, Mila y Morphle? ¡Claro que sí, guardián del zoológico Kenneth! ¡Morphle, transfórmate en un helicóptero! ¡No te acerques demasiado, Morphle! ¡El volcán es muy caliente! Muy bien, Barry. ¿Dónde vive tu sobrino Frank? ¡No te acerques! Te ayudaremos a encontrarlo. Este es un trabajo perfecto para la detective Mila y el detective Morphle. ¿A Frank le gustan las bananas, Barry? Entonces se le deben haber caído mientras caminaba. Si seguimos las bananas, encontraremos a Frank. ¡Oh, no! ¡Un tigre! ¡Transfórmate en un león, Morphle! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Sigamos buscando! ¡Oh, no! ¡Mira! Al elefante se le están cayendo esas bananas, no a Frank. ¿Quieres que te sigamos? ¡Sí! Así que este es tu sobrino, Frank. ¡Sí! ¡Oye, Barry! ¡Se está haciendo tarde! ¡Y tenemos que volver a casa! ¡Oh! ¡Eso es muy lindo! ¡Muchas gracias a todos por la fiesta! ¡Transfórmate en un helicóptero, Morphle! ¡Sin ruedas! ¡Traigámoslo al taller! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un remolque! ¡Con estas ruedas ahora somos piratas conductores! Creo que piratas de tierra suena mejor. ¡Hm! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Regresen los piratas! ¡Son Mila y Morphle! ¡Volveremos! ¡Seguramente! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El motor del coche desapareció! ¡Oh, no! ¡Lo llevaremos al taller para que lo arreglen! ¡Sí! 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 ¡Hola, mecánico Joe! ¡Oh, oh! ¿Hay más coches a los que les faltan partes? ¡Me pregunto quién robaría todo eso! ¡Deténganlos! ¡Se llevaron mi premio! ¡Son los piratas! ¡Danos tu sombrero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Era un globo de agua! ¡No funciona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con todos los motores que nos llevamos, nuestro barco es demasiado grande para frenarlo así! ¡Dispárales, pirata, Phil! ¡Morphle, no poder pararlos! ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Hay que evitar que conduzcan! ¡Morphle, quítales todas sus ruedas! ¡Oh, no! ¡No hagas eso! ¡Los detuvimos, piratas! ¡Y ahora los llevaré a prisión! ¡Guau! Ya que son tan buenos con cosas mecánicas, ¿qué tal si en su lugar ellos arreglan todos los coches? ¡Buena idea! ¡Sí! El coche está reparado. Lo disfruté mucho, pirata Mauricio. Hmm. Pues yo ya vi suficientes ruedas por un tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!